Estos niños son como la semilla que vamos a plantar hoy. Tenemos que regarlas, regarlos todos los días con buen alimento para que estén saludables, con el alimento espiritual y con mucho amor. Y así tendremos una nueva generación de adultos sanos y adultos que aporten a su país. En la medida en que todos aportamos nuestro granito de arena, desde nuestras posiciones, desde las tareas que estamos ejerciendo cada uno, aportamos a mejorar el país. Puerto Rico es de todos y cada uno de ustedes es Puerto Rico. Puerto Rico es de todos los días.